¿Quién te ha robado tu gran amor? ¿Quién te ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién te ha quitado la razón de vivir? ¿Y te vas y me dejas sin sentimientos? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me hagas Voy a ser que la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Te vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar No vas a extrañar No vas a extrañar Amplausos para toda la gente Que verán gente que está bailando en esta noche Felicidades en esta noche Estamos en nuestra recta final Estamos en nuestro José Musical Licenciado ¿Qué tenemos?